Música Bueno, estamos en el medio de la naturaleza tratando de ver como sorteamos los ríos tratamos de tocar el terreno, pisarlo primero antes de mandarnos con las camionetas para ver si nos hundimos así que ya hicimos todo un relevamiento de todo como usar este río esta desembocadura al mar y ya vamos a tirarnos a hacerlo así que un golazo los chicos ya están viniendo uuuh, acá está re hondo oh, oh Música 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 Música